¿Qué es poner en valor una zona de parking en el centro del municipio? Hemos creado todas las condiciones, una, para ir poco a poco eliminando el parking de las escuelas viejas, que no está en condiciones y que tiene que ser un centro cultural. Las escuelas viejas son un edificio protegido, el parking poco a poco irá trasladándose de forma natural a un espacio vigilado y gratuito. Y segundo, dotarlo de un espacio multiusos para servicio a las peñas y a los mayorales en noviembre y en diciembre a la fila de atardos. Ya se ha preparado para que tenga la disponibilidad de albergar una carpa de fiesta de 800 metros, más grande de la que teníamos arriba, y utilizar lo que está muy cerca del centro y con mucha disponibilidad para gestiones en el ayuntamiento, en la Casa Cultura, en el Centro de Salud o en el Poliportismo. Gracias. Gracias.